La inseminación artificial a tiempo fijo o más conocida como IATF es una técnica de reproducción que mediante la utilización de hormonas permite al ganadero la posibilidad de sincronizar los celos y ovulaciones en las vacas, con lo cual es posible inseminar en un corto periodo de tiempo grandes cantidades de vacas. Son muchos los beneficios de esta técnica de reproducción, en cuanto a la mejora genética tenemos la opción de utilizar toros que brinden terneros de bajo peso al nacimiento para ayudar en la mitigación de partos distósicos, entre otros beneficios podemos mencionar evitar la detección de celo, lo cual constituye el principal factor de error y de bajos resultados, reducir el tiempo de inseminación, encierres y gastos honorarios, acortar el periodo de anestro posparto, mejorar los resultados en vacas con crías al pie, aumentar la proporción de vientres que se preñan temprano, aumentar los kilos de terneros destetados, mejor atención de los partos, mejor implementación del destete precoz al lograrse lotes de terneros más homogéneos, mejor utilización de los recursos forrajeros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.